Feliz inicio de semana, gente fantástica. ¿Qué tal llevan lo de usar mascarillas? ¿Les está costando o son como el actor Tom Hardy, que lleva preparándose para este momento toda su carrera cinematográfica? El español está de moda. Si el otro día escuchábamos al actor Matthew McConaughey dar un mensaje en nuestro idioma, ahora quien ha estado practicando es la cantante Cher, para poder grabar esta versión del clásico de Abba, Chiquitita, cuya recaudación irá destinada a UNICEF. Pedro Guerra sigue sumando colaboraciones. No hace mucho le escuchábamos cantar su tema Las gafas de Lennon junto a Rosalén. Y ahora se ha unido a un viejo amigo, Ismael Serrano, para poner al día la canción Los Mejores y demostrar que la música es un gran bálsamo en tiempos difíciles. Que el Dios en quien nunca ha creído bendiga su luz, que el Dios en quien nunca ha creído bendiga su luz. La iniciativa Música en el Balcón continúa ofreciendo los fines de semana microconciertos de artistas canarios. Fabiola Socas y José Antonio Afonso han sido los últimos en sumarse a la lista de invitados. Me hiciste una camisilla con lo de adelante para atrás, con lo de adelante para atrás, con lo de adelante para atrás, y dices, y dices, y dices que sabes por ser, y dices, y dices, y dices que sabes por dar. La verdad, cuando toda esta situación empezó, nos quedamos muy desconcertados, porque todos los conciertos que teníamos se vieron cancelados. Y bueno, gracias a este tipo de iniciativas hemos podido seguir trabajando. Hemos grabado desde casa, tanto el vídeo como el audio de algunas canciones, versiones. En mi caso he trabajado con mi compañero José Antonio Afonso Romero. Tengo la suerte de que mi compañero es un gran músico, multiinstrumentista. Espero que disfruten de estas canciones, que les guste y que nos sigan acompañando. Y gracias por ser Gente Fantástica. Envía un e-mail a somosgentefantástica.com o mándanos un WhatsApp al 634-680-276. ¿Recuerdan las partidas de rol de Javier Cansado? Pues se quedan en nada comparado con lo que tiene montado en su sótano el actor Joe Manganiello. El marido de Sofía Vergara es un fanático del universo de dragones y mazmorras. Y ha convencido a algunos amigos para echar unas partidas. Amigos como el co-creador de Juego de Tronos, D.B. Waze, el actor Vince Vaugh o el guitarrista de Rakes Against the Machine, Tom Morel. Ahí es nada. La crisis del coronavirus ha hecho que ahora no puedan reunirse, pero eso no les ha detenido. La solución, seguir jugando, pero de manera virtual. Por cierto, que Wizard of the Coast, empresa responsable de dragones y mazmorras, ha decidido, a causa del coronavirus, compartir una gran cantidad de material gratis relacionado con el juego de rol en la red. Reglamentos, aventuras sencillas, fichas. Fans del juego, no dejen escapar esta oportunidad. Como un juego, empezó también el reto que le lanzó la empresa Xiaomi al actor Paco León. Y que consistía en ver si era capaz de grabar un cortometraje en confinamiento usando el móvil. Y que pareciera un rodaje profesional. El resultado, vecino, con tres OES. Nosotros creemos que podemos hablar de prueba más que superada. ¿Y ustedes? La convivencia puede llegar a ser difícil, pero Mario Casas y su hermano Oscar tienen claro que la mejor manera de solucionar los problemas es bailando. Ustedes, si quieren, también pueden bailar mientras se escribe en nuestro casta Somos Gente Fantástica. Pero después manténganse quietos un segundo mientras se hacen la foto para que no salga borrosa. A continuación nos la envían y que siga la fiesta. Más animayo que es la guerra. El Festival de Animación vivió un intenso fin de semana en el que tuvieron lugar hasta 15 masterclass online. Eso sí, impartidas por personalidades de la talla de Roger Coopelian. Que ha trabajado prácticamente en todos los blockbuster imaginables. Pero aquí no acaba la cosa, porque a partir del sábado que viene, aún habrá tercera ronda de animayo, donde se conocerán los trabajos ganadores de la sección oficial del certamen. Aunque poco a poco vamos recuperando la normalidad, está claro que hay muchas cosas que nunca serán iguales, al menos a corto plazo. Eso lo ha comprobado el diseñador de moda, Arcadio Domínguez, en el regreso a las sesiones de fotos para mostrar sus nuevas propuestas. Territorio desconocido para el equipo de grabación, que al final, eso sí, se lo ha terminado pasando en grande. Ha sido un día planeado, estudiado, estudiado al milímetro, además, respetando escrupulosamente las medidas de seguridad y los protocolos dictados para este tipo de producciones. Y bueno, lo estamos viviendo como una manera de retomar un proyecto que dejamos a medias, como el resto de los profesionales tuvieron que dejar sus proyectos a medias. Para nosotros esto es fundamental para poder seguir vendiendo y para poder enseñar todo aquello que se quedó aparcado, de aquí para atrás. La experiencia está siendo bastante más agradable de lo que pensábamos al principio, cuando planteamos la necesidad de hacer este shooting, porque, bueno, la vida continúa. Con paciencia, con mucha tranquilidad, evidentemente, todas las medidas de seguridad y el cumplir a rajatabla con los protocolos implica que el trabajo se haga un poquito más lento. Es principalmente la única diferencia, porque del resto, yo también llevo mucho tiempo trabajando con mi equipo, con este mismo equipo, con Raquel González para Maquillaje de las Palmas y con Leticia Oliva Lecua. Y obviamente, pues, el trabajo sale perfectamente, sobre todo por la complicidad. Vamos a encontrar verano, vamos a encontrar una cápsula de prendas pensadas para este momento de transición. Prendas cómodas, prendas frescas, prendas para el día a día y prendas que se puedan ajustar perfectamente a lo que llamamos ahora la nueva normalidad, que no es más que la normalidad de siempre, pero con distancia, seguridad y tranquilidad, sobre todo tranquilidad. Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos, y en su honor les invitamos de entrada a visitar virtualmente el Museo Canario y disfrutar de su colección de momias y numerosos objetos de la cultura aborigen de las islas. Pero no podemos pasar por alto la iniciativa de museos de Tenerife, que lleva por título Gabinete de Curiosidades en Tiempo de Crisis. Básicamente, le han pedido a la gente que le haga fotos a los objetos que tengan en casa y que posean valor sentimental o una historia interesante que contar, para luego exponerlos en la muestra más peculiar que sin duda se van a encontrar. ¡Feliz Día Internacional de los Museos! Todavía queda mucho camino por recorrer, pero ya hay que ir pensando en el futuro, sobre todo en el de las disciplinas artísticas. Es lo que han pensado unos 150 músicos de Lanzarote, que han lanzado la propuesta de hacer un festival de conciertos en espacios emblemáticos de la isla, en directo, aunque sin público. Ojalá la iniciativa prospere. Nosotros estaremos muy atentos. Me llamo María Valido, quiero contarles un pequeño proyecto que estamos realizando, en Lanzarote. Juntos compañeros, en Cosdomínguez, decidimos, viendo esta situación y viendo la problemática que tenían nuestros sectores de la música, ayudar, ayudar, crear algo que pudiese darnos aire y poder subsistir de alguna manera. Ideamos un proyecto que hemos presentado a las instituciones, en el que queríamos desarrollar una serie de vídeos con música en directo, en paisajes emblemáticos de nuestra isla, pero involucrando también al sector primario, ganadería, artesanía, agricultura, y que se puede mostrar al mundo una pequeñita muestra de lo que es nuestra isla, de lo que tenemos en la cultura y en los demás sectores. Dos amigos veteranos del ejército comienzan un viaje para intentar salvar a un hombre acusado de un trabajo como mercenario, que en realidad hicieron ellos. Lo que no imaginan es que esto pondrá en peligro sus vidas. Este es el argumento de Bad Karma, el nuevo cómic de Alex de Campy, y Ryan Howe para la plataforma Panel Syndicate, que usa la política de que sean los lectores los que decidan cuánto quieren pagar por descargárselo. Aún no sabemos cuándo volverán a abrir las salas de cine, ni cuándo llegarán a la pantalla todos esos esperados estrenos que se han ido posponiendo. Pero mientras tanto lo que sí podemos hacer es ver buenas películas, como las tres que nos recomienda hoy Luis Miranda, director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Saludos gente fantástica, se ve una luz al final del túnel, pero aún quedan unos días para que los cines puedan abrir, ya en la fase 2, vamos a ver. Salva todo. Ahí van un par de recomendaciones para ver en casa. La primera recomendación es El gran Buster, un documental de Peter Bogdanovich sobre uno de los genios del siglo XX, Buster Keaton. Tampoco es que el documental sea aquella gran cosa, yo creo que no acaba de explicar del todo bien lo grande que era Buster Keaton, sobre todo usando el lenguaje cinematográfico. Pero sale un montón de material interesantísimo y un montón de fragmentos de sus obras maestras. En realidad esta recomendación es más para que vean las películas de Buster Keaton, el documental también, pero sobre todo para que se vean sus películas. El marido está deslizando. Él se culpó, solo se ha perdido su corazón ahí. Podría haber sido matado. Estaba sentado tan deslizado que no le importaba. Todo lo que había logrado fue olvidado. La segunda recomendación fue volver a ver Deseando Amar, In the Mood for Love, la película de Wong Kar-wai. Parece mentira, pero han pasado ya 20 años. Yo creo que es la película que cerraba el siglo XX, y no se ha vuelto a hacer nada parecido. Wong Kar-wai no ha vuelto a hacer nada que se acerque a Deseando Amar. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y la última recomendación es Lo que arde, una película del cineasta gallego Oliver Lachey. No tengo ninguna imagen para esta película porque hasta hace nada estaba en plataforma y ya no la han puesto. Eso, lo que hace de Oliver Lachey. Dirán, si viene doctor, si viene rural, vale mucho la pena. Todo lo que hace Oliver vale la pena. Hola, Mike. Mira, para con nosotros, está condenada. Amador, te es lo mío. Pues yo estoy bien contenta de que estés en la casa. La creatividad no tiene que estar reñida con la emoción. Durante el confinamiento, una pareja de intérpretes decidió realizar un cortometraje que reflexionara sobre esta nueva realidad desde una perspectiva muy humana. Lo más increíble es que además lo hicieron estando ambos contagiados por el coronavirus. El resultado fue a dos metros de distancia. Una historia que ya se ha hecho viral y que ha conmovido a miles de personas. La gente fantástica siempre encuentra la manera de expresarse. Nosotros queremos que lo sigan haciendo. Así que no dejen de escribirnos. Regresamos mañana. Cuídense mucho y sean felices. La, 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 la... Hoy! La, 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 la... La, 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 la... Are you ready? La, 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 la... Put your hands in the air. When we all give the power, we all give the best. Every minute of an hour. No think about the rest. And you all give the power, you all give the best. And everyone gives everything and every song Everybody sings Here we go, here we go Life is life for love Life is life for love